Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del herpes zóster, comúnmente llamada culebrilla. Sí. Hay diferentes, ¿no? Una familia completa de herpes virus, así le vamos a llamar. Que van a causar varios tipos de enfermedades. Hagamos ejemplos. El virus del herpes simple, pues, ¿sabes qué causa el herpes simple? Que puede ser oral o puede ser genital. El virus Epstein-Barr causa la mononucleosis. El virus de la varicela zóster provoca varicela y también provoca el herpes zóster. Cada uno de estos virus son distintos uno del otro. Tras sufrir la varicela, a veces nos da varicela, ¿no? El virus varicela zóster. Se aloja en los ganglios. Ahí se aloja. Ahí va a permanecer, ¿eh? También decimos en estado latente. Quiere decir que tiene vida y en cualquier momento, pues, se hace presente, ¿no? Con rudeza muchas de las veces. O sea, sigue ahí. No se elimina. Se aloja ahí en los ganglios y ahí está al acecho, podemos decirle. Pero en algunos casos, generalmente después de los 60 años de edad, se reactiva. Y es cuando produce el herpes zóster, al que también se le llama culebrilla. ¿De qué se trata? Pues es una erupción dolorosa en la piel, que generalmente afecta, bueno, es una característica. Esta característica afecta tan solo a un lado de la cara o bien puede ser en zonas del cuerpo como el tórax, las cervicales y la zona lumbar. En concreto, la erupción suele situarse en la misma zona donde la afectación de la varicela previamente fue muy intensa. Ahí es donde nos pegó más fuerte, más duro. Ahí es donde suele situarse de, ya digamos, después de los 50, 60 años. Hay varias condiciones, ¿no? Vamos a ir mencionándolas, que no solamente la edad, claro. Entonces, una vez que se activa este zarpullido, ¿sí? Así es como se activa, en forma de zarpullido, serpenteante. Por eso le llaman culebrilla, ¿no? Entonces, aparece el zarpullido y luego rápidamente forma ampollas. Bueno, acaban de desaparecer las ampollas, como a las dos semanas, ¿no? Puede ser una, según la condición del paciente. Vámonos a los datos. De acuerdo a las autoridades sanitarias, el 15% de la población experimentará un episodio, al menos, de herpes zoster a lo largo de su vida. Aunque ya es muy común en personas mayores de 60 años, cualquiera que haya padecido varicela con anterioridad corre el riesgo de sufrir este problema. Cualquiera, ¿eh? Tienen más probabilidad de desarrollar el pes zoster, claro, las personas mayores. ¿Por qué? Porque con el paso de los años el sistema inmunológico se va debilitando. Sí, tenemos que, desde luego, como va pasando la edad, ir aumentando los recursos inmunostimulantes, ¿no? Son plantas que van a fortalecer el sistema inmune y lo van a mantener elevado para que no aparezcan múltiples padecimientos que nos están acechando, como en el caso de este, del herpes zoster. La persona tuvo varicela, digamos, muy joven o niño. Y luego ya le desaparecieron los síntomas, los signos de la varicela. Ah, y bueno, excelente, ¿no? ¿Cuál es la situación? De que el virus permanece, se dice latente, ¿no? O sea, ahí está. Como las semillas también se llaman latentes. Porque ya que están las condiciones de una semilla que es solo humedad y demás, pues ya brotan, ¿no? Por eso también se dice que el virus del herpes zoster permanece latente, ¿no? O sea, como una semilla. Pero en cualquier momento, cuando se dan las condiciones, el sistema inmune bajo y otras más, brota. Y nos perjudica, ¿no? Entonces, las personas mayores, con el paso de los años, el sistema inmunológico, ¿qué? Se debilita. Entonces aumenta la dificultad de nuestro cuerpo, de nuestro organismo para rechazar las infecciones, para hacerles frente y desactivarlas. Ya cuesta más trabajo. A partir de los 70 años, la incidencia del herpes zoster, pues, alcanza su máximo punto. Aunque luego, pues, desciende un poco con la gente de 80 años. Pero sigue molestando bastante. ¿Cuáles son las condiciones? Las causas, podemos decir. Pues tener el sistema inmunológico deprimido. Bajo, ¿no? Puede ser el caso de las personas infectadas por VIH. O afectadas por tumores que produzcan alteraciones en el sistema inmune. También las personas que se someten a quimioterapia o radioterapia. Porque están ahí combatiendo un cáncer, ¿no? O personas trasplantadas. O sea, que les hayan colocado algún órgano en trasplante. Y que están siguiendo un tratamiento farmacológico para evitar el rechazo. ¿Sí? Están evitando el rechazo, pero están muy fragilizadas. Hay que tomar en cuenta. También es frecuente apreciar ese tipo de casos en personas que, con la inmunidad en buen estado, pero aparte de que está la persona, ¿sí? Sí, tiene su sistema inmune bien, ¿no? Digamos. Regulado. Normal. Pero está muy débil. O está la persona muy cansada. Hay que tener cuidado con esto. Cuando uno tiene mucha debilidad, pues puede brotar el herpes zóster. O cuando uno está con un cansancio ya exagerado crónico, pues sí. Le dejamos la puerta abierta al herpes zóster. Bien, la intensidad de los síntomas va a variar según la persona. Ahora, ya vimos que aumenta normalmente con la edad. ¿Cómo comienza? ¿Cómo identificar, no? A través de síntomas y signos. Pues hay un dolor de intensidad variable, ¿no? Que me refiero que puede ser leve o de tipo punzante, de manera continua, de manera intermitente. Hay una picazón, un cosquilleo, en la zona donde va a aparecer la lesión. Bien, generalmente, ¿dónde es? ¿Dónde aparece la lesión? A un lado, alrededor del tórax. En la cintura. También puede ser en el muslo, o en la cara, o incluso en un ojo, ¿eh? Posteriormente, este síntoma se transforma en un zarpullido. ¿Dónde? Sobre la zona de piel enrojecida y sobre la que rápidamente van a brotar las ampollas que estamos mencionando. Entre 7 y 10 días después, pues las lesiones se secan, ¿no? Se convierten en cosas de color pardo amarillento. Sí, van a desaparecer progresivamente. Aunque la piel puede tardar en normalizarse hasta 4 semanas. A veces las cosas pueden dejar alguna cicatriz que llamamos residuales. Como resultado de... Hay otros síntomas que hay que tomar en consideración. Malestar del estómago. Fiebre. Dolor de cabeza. Inflamación de los ganglios linfáticos. Dolores musculares. También el cansancio. En enfermos mayores de 50 años puede quedar un dolor residual en la zona de la lesión que se conoce como neuralgia posherpética. Puede ser muy fuerte, puede ser debilitante. Es la complicación más frecuente. Habrá que tener cuidado porque puede haber sobreinfección. O sea, tenemos una infección con el virus. Pero puede haber... Sobre esa infección, otra más. O sea, la presencia de otro germen. Sobre todo cuando tenemos lesiones ampollosas de la piel en esa etapa. Pero este tipo de herpes afecta, ¿no? La región del ojo o alrededor de él. Puede producir la pérdida de la visión. O sea, la ceguera. Porque se complica mucho, ¿no? Hay complicaciones oculares. Por eso los pacientes con lesiones sí tienen que tener bastante cuidado, ¿no? La neumonía es otra situación, ¿no? Que puede estar presente como complicación. Y sí, tiene cierta frecuencia en pacientes adultos. Puede haber otras más. Complicaciones, ¿no? Consecuencias de no atenderse. Miocarditis, que es inflamación del corazón. Puede haber afectación en el riñón, en el hígado, en el páncreas. Podemos presentar pérdidas de audición. De quedar sordos. O también parísifacial. Que ha torcido el rostro, ¿no? Puede haber una inflamación del cerebro. Lo que llaman encefalitis. Inflamación del cerebro. Y en casos fulminantes puede haber un fallecimiento. Bueno. Hay que señalar, ¿no? Que los pacientes inmunocomprometidos. Pues sí, el riesgo se va a multiplicar bastante. Ahora bien. Esta enfermedad no puede contagiarse de una persona a otra. Sí. El herpes zóster no lo pueden contagiar. Pero quien padece la enfermedad del herpes zóster. Sí puede transmitir el virus. Pero en este caso la persona le va a dar, ¿qué? Varicela, ¿no? Eso como es que sucede cuando uno toma contacto directo con las secreciones de las ampollas, que son las que contienen el virus. Si de una persona, de un paciente que tiene herpes zóster, o sea, culebrilla, cuando tienen las ampollas, ya ven que se revientan y tienen material purulento, pero también tienen virus. Entonces, ahí sí me puedo contagiar. En esta etapa, en este estado del padecimiento, me puedo contagiar. Pero no me va a dar mi herpes zóster. Me va a dar, ¿qué? Varicela, ¿no? Y después, más adelante, a los 60, 50 años, si es que tengo mi sistema inmunosuprimido o muy bajo, pues ya tendría el herpes zóster. Tendría las dos. Pero una al principio, inmediatamente en el contagio, y la otra, cuando mi sistema inmunosuprimido esté muy debilitado y hay otras circunstancias que me comprometan, ¿no? Entonces, quedando esto claro, pues sabemos que el padecimiento, sí hay que atenderlo. Hay que examinar las causas para evadirlas, ¿no? Para hacernos a un lado, como se dice. Veamos las causas específicas de la reactivación. ¿Se fijan? Es una reactivación del virus varicela zóster. Ya estaba ahí. No lo acabo de contraer. Estaba alojada, ¿dónde? En mis gáncleos. Entonces me aparece el herpes zóster. Y vamos a ver en qué circunstancia, ¿no? Algunos factores que hay que atender, resolver, evadir. Disminución de la inmunidad es un factor. Un sistema inmunológico debilitado, comprometido, aumenta el riesgo de reactivación. Fíjense, estoy diciendo reactivación, no infección del virus. La infección ya sucedió antes. ¿A qué se debe de que mi sistema inmune esté bajo? Puede ser que no me estoy cuidando, no estoy utilizando los recursos inmunostimulantes de las plantas. O tengo algún padecimiento que me afecte al sistema inmunológico. VIH o SIDA. O también ciertos medicamentos inmunosupresores, cuando hay trasplante, por ejemplo. Me cortan al sistema inmune, ¿no? Me lo desactivan para que no haya un rechazo del trasplante. Hay que cuidarse mucho. O cuando estoy tratando de mi cáncer, con radioterapia o quimioterapia, pues sí. Baja tremendo, ¿no? El sistema inmune. Puede ser por estrés también, ¿eh? O sea que a medida que nos ponemos más emocionales, más negativos, más tensos, pues nos da estrés, ¿no? Estrés físico o estrés emocional. Eso aumenta el riesgo de reactivación del virus. Bueno, vamos al corte y regresamos, platicamos más. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces acerca de cómo atender, ¿no? En este caso una situación muy comprometida donde la piel, pues te está generando ahí un sarpulledo, una quemazón, un hormigueo, bueno. Mucha incomodidad, ¿no? Entonces tenemos que buscar plantas, ¿no? Porque ya vimos cómo conducir nuestra estrategia, ¿no? Si hay un virus que estaba latente, ¿no? Desde que nos dio varicela. Hace muchos años, ¿no? Muchas de las veces tiene ya decenios. Pero bueno, pues sigue el problema porque me está acechando el virus ahí desde el ganglio. Estoy esperando la oportunidad de reactivarse, ¿no? Y la oportunidad se la voy a dar yo. Cuando yo esté muy preocupado, muy cansado, muy agotado. Bueno, que mi sistema inmune no esté fuerte, ¿no? Esté debilitado. Es la oportunidad que esté esperando el virus. ¿Y cuándo se la voy a dar? Pues cuando me descuide, ¿no? Que generalmente es cuando uno tiene más edad, ¿no? Ya empieza uno a menguar fuerzas si es que no se está cuidando. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Utilizar el recurso de derbolar y ya no hacer una fórmula magistral. Que tome en cuenta que necesitamos un antiviral, ¿no? Una planta que elimine virus. Una planta que eleve el sistema inmune. Porque igual, ¿no? No solamente voy a elevar mi sistema inmune para atacar ese virus, ¿no? Sino que estoy descuidando mis guarniciones, ¿no? Mis defensas, mis escudos. Y pueden aprovechar la situación de otro tipo de padecimientos o gérmenes. Mejor de una vez, ¿no? Elevo mi sistema inmune. Tengo que buscar plantas que me estimulen, ¿no? Que me fortalezcan, que me tonifiquen. Y es el momento entonces de utilizar una formulación que utiliza plantas muy selectas, ¿no? Muy especiales. Porque a veces utilizamos las plantas, pero pues desconocemos las acciones terapéuticas que tienen. Pero siempre nos va bien con ellas, ¿no? Seguramente hay mucha satisfacción con respecto al uso de las plantas. Sin embargo, para ser más precisos, más certeros, para ir directo al blanco, sí hay que elaborar una fórmula. Utilizamos algunas plantas que reúnan la mayoría de las condiciones que vamos a necesitar en lo que se refiere a acciones terapéuticas. Y encontramos varias, qué bueno. En este caso vamos a seleccionar una muy conocida, ¿no? De uso en todo el mundo, en todas partes. Encontramos, ¿qué? Sábila, ¿no? A veces con el nombre de aloe vera, ¿no? Los nombres que se utilizan para que no haya confusión de las especies vegetales. El nombre binomial. ¿Qué sería un nombre científico? En este caso, pues aloe vera. Es la sábila. La pedimos como sábila aquí en nuestro país. Es una planta suculenta, les decimos. O sea, muy jugosa, ¿no? Y muy conocida por sus propiedades medicinales. Se ha utilizado, ¿desde cuándo? No, desde hace siglos o milenios. Se utiliza para atender la inflamación en diversas afecciones de la piel. Incluso para quemaduras solares, para herbatitis, hasta para picaduras de insectos. Siempre encontramos un gel de sábila, ¿no? Sí, se le llama gel por su consistencia viscosa que tiene en lo que es su pulpa. Vamos a llamarle así pulpa, ¿no? Cuando utilizamos sábila en herbolaria, utilizamos, digamos, la piel de la sábila. Porque se tiene que deshidratar para que llegue a los mercados. Antes venía desde la isla de Socotora. Allá, lugar muy lejano, ¿no? De donde se obtenía una muy buena calidad. Hoy en México se consigue también sábila de muy buena calidad. Sin embargo, hay dos mercados. El de la pulpa. Si se fijan, la pulpa pues no amarga. Hay muchas bebidas, ¿no? Sanas. Bebidas que fortalecen, ¿no? Bebidas que dan energía. Sin embargo, en la herbolaria, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos la penca, vamos a llamarle así, a la hoja. Es suculenta, es gruesa. La partimos por mitad. Y deshidratamos al sol. Para que ya no haya humedad. Porque la pulpa tiene como el 95% de humedad, imagínese. Entonces, cuando utilizamos la sábila, la utilizamos completa. Incluso parte de la raíz. Parte del tallo o vástago de donde brota la flor, la flor de aloe. Y también aprovechamos la flor de una vez. Entonces, deshidratamos. O sea, le quitamos la humedad a todo. Y es como se muele. Por lo tanto, una cápsula va a contener toda la sábila. Toda completa. Todos los beneficios. Y tiene esas propiedades que voy a ir mencionando, ¿no? Pero siga con la aclaración. No es una... No es lo mismo buscar una bebida de sábila o de aloe vera. Que a veces nomás lleva el sabor de la sábila. Porque hay sabores y olores de la sábila. Ha crecido bastante la industria. Ahora, tenemos que ir siempre al original, ¿no? Ir lo más cerca del cultivo posible. O con las personas más serias que les digo sábila. Pues me den toda la sábila, ¿no? Deshidratada está bien. Porque conserva todas sus propiedades. Porque generalmente se seca el sol. Hasta nos beneficia más porque se solariza. O sea que el sol todavía ayuda a proporcionar más compuestos de los que quizás te hubiera la planta o para asegurarnos. Con eso es suficiente. Entonces vamos a aprovechar propiedades antiinflamatorias. Que nos hidrata la piel. Que combate el virus. Bueno, ahí tenemos todo en la sábila. Es más. Es tan importante que en el mundo entero se vende para todo, ¿no? Bueno, que nos platique más Jade. ¿Para qué podemos utilizar la sábila? Adelante. Bienvenida. Y te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Seguimos platicando de una de las plantas que se ha utilizado desde la antigüedad y que ha estado presente en diferentes culturas. Los antiguos egipcios se referían a la sábila como la planta de la inmortalidad. Y los griegos se referían a la sábila como una panacea universal. Es decir, un remedio que curaba prácticamente todo. La sábila es una planta excelente que brinda una solución natural para calmar el dolor y picor que pudiera presentarse en la piel. Tiene estas propiedades muy importantes que son cicatrizantes y antisépticas. Y es muy socorrida para las quemaduras que pudieran presentarse por el sol o por el fuego. Y tiene unas propiedades analgésicas que ayudan a calmar el dolor. Pero también evita que infecciones pudieran desarrollarse cuando nosotros tenemos la piel expuesta. Uno de los componentes más importantes de la sábila es la fibra que nos va a ayudar a combatir el extreñimiento. Y tiene estas propiedades que favorecen el crecimiento de estas bacterias benéficas en el intestino. Que le permite al cuerpo absorber los nutrientes que estamos recibiendo a través de los alimentos. Equilibra la flora intestinal y también regula el pH del estómago. Cuando nosotros tenemos un pH superior al que debería de ser, pues es cuando tenemos esta sensación de pesadez estomacal. También la sábila nos va a ayudar a tener un correcto tránsito intestinal. Y esto se ve reflejado en una buena digestión. Si nosotros pues no consumimos fibra, los músculos del intestino van a trabajar más despacio. La digestión se va a detener y el aprovechamiento de los nutrientes pues se va a ver más tardado. Tiene esta propiedad de facilitar el trabajo del colon. Porque por una parte le va a brindar ayuda a las personas que padecen hemorroides o divertículos. Porque va a ablandar y dar volumen a las heces y va a facilitar su evacuación. Pero las personas que padecen diarrea pues también se van a ver beneficiadas. Porque la fibra de la sábila pues solidifica las heces. Igual hace más fácil su expulsión. El 70% de las células que activan el sistema inmunológico pues están en nuestro intestino. Bueno, entonces nosotros tomando sábila para regular el sistema digestivo. Bueno, pues también le vamos a brindar al sistema inmunológico los nutrientes que necesita para evitar el desarrollo de enfermedades. Y también va a activar la respuesta de los glóbulos blancos para combatir la presencia de cualquier virus, cualquier hongo o cualquier bacteria que quisiera dañarlo. Hay que tomar sábila para regular nuestro sistema digestivo porque si no tiene un correcto funcionamiento, pues bueno, no vamos a recibir los nutrientes para que cada órgano pueda desempeñar sus funciones. Y un mal funcionamiento del sistema digestivo pues desencadena inflamaciones en diferentes órganos. Lo que podría resultar en colitis o gastritis que es precisamente la colitis la inflamación del colon y la gastritis la inflamación del revestimiento del estómago. Si nosotros queremos prevenir cualquier tipo de inflamación, pues hay que incorporar la sábila a nuestra dieta porque tiene propiedades antiflogísticas. Es decir, que va a inhibir esa inflamación, pero también va a atender los síntomas que ya se presentan cuando tenemos cualquier enfermedad de las que mencione. Por ejemplo, las náuseas, el reflujo, esa sensación de vientre hinchado o apretado o la presencia inclusive de úlceras o llagas. En estas dos últimas, pues la sábila va a atender perfectamente porque tiene propiedades cicatrizantes y regeneradoras que pueden ayudar a los tejidos del estómago. Es un excelente tónico amargo para mejorar el funcionamiento del hígado y la vesícula porque evita la absorción de grasas saturadas y elimina también las toxinas que se pueden acumular que dificulten el funcionamiento del hígado. También en los riñones tiene propiedades muy interesantes, refresca nuestros riñones, va a ayudar a eliminar la retención de líquidos y a las personas que padecen de presión alta también pueden incluir la sábila. Tiene la propiedad de favorecer una correcta circulación sanguínea y mejora la elasticidad de las venas para que la oxigenación pueda pasar correctamente en todo nuestro organismo y todos los órganos puedan desempeñarse correctamente. La sábila es una planta que se ha utilizado por tradición y es muy útil para los diabéticos. En el caso de la diabetes, bueno, estimula el páncreas para que pueda producir insulina de forma completamente natural y va a ayudar a reducir el azúcar en sangre. También tiene aquí propiedades muy interesantes para la piel de los diabéticos que normalmente suele ser más sensible y con dificultades para cicatrizar o hidratarse. Bueno, hay que utilizar la sábila para mantener esa correcta hidratación en nuestro organismo y también es una planta que previene el envejecimiento prematuro porque es antioxidante. Entonces combate esos radicales libres y sin duda podemos utilizarla para mejorar funciones digestivas, renales e inmunológicas porque potencia el sistema inmunológico y circulatorias. Entonces cualquier persona que la incorpora a su dieta, bueno, pues se va a ver muy beneficiada en todos estos aspectos. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Continuamos, estamos platicando entonces de cómo atender debidamente esta situación en la cual tenemos ahí una reactivación de un virus que estaba ahí. Pero bueno, se dieron las condiciones favorables para el virus y se reactivó. Pero bueno, podemos nosotros atendernos debidamente utilizando buenas fórmulas cervales para que no sucedan, para detener. Porque a veces la gente si tiene mucho sufrimiento, mucha postración, se le da muy seguido el dolor, la molestia. Entonces sí, vale la pena apagarlo, ¿no? Controlarlo, desactivar ese virus porque no esté causando ese tipo de sensación de quemazón, de hormigueo, de molestia, de ardor. Y que además, pues duele, ¿no? Esa es la situación de que aparte, pues duele. Bien, vamos a dar los números telefónicos para que usted ya nos llame. Ya estamos aquí a su disposición. Vamos anotando entonces los teléfonos aquí en cabina. Teléfonos entonces son 55, 55, 18, 7, 7, 60 55, 55, 18, 0, 9, 97 800, 581, 82, 48 55, 36, 40, 52, 51 55, 36, 40, 52, 52 55, 55, 36, 40, 52, 53 Son los teléfonos para que usted nos marque en este momento y nos solicite sus fórmulas. Si usted solicita la fórmula, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a dónde enviar la fórmula una vez que la fórmula esté elaborada para que no haya retraso y así también usted puede iniciar su tratamiento con prontitud. Bien, la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted tenga disponible la fórmula del día y otras más. De esta manera usted también puede reenviar a alguien la fórmula que necesite o bien puede adquirir su fórmula o la de sus cercanos, sus familiares. Puede adquirir la fórmula para todos directamente en la tienda en línea. De esta manera le llega directamente hasta las puertas de su hogar el tratamiento, los tratamientos y con la ventaja de que flete el envío, no tiene costo. Así que iniciamos también más rápido el tratamiento una vez que tenemos la fórmula ya ahí en casa. Le recuerdo que también podemos comunicarnos a través de Twitter con arroba la voz y un bajo del ángel, arroba la voz y un bajo del ángel o a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Le recuerdo que este programa tiene repetición en la noche, a las nueve de la noche. Les doy la página para que nos escuchen si así lo desean. Y bueno, no quieren perderse algún programa, pues pueden ustedes escucharnos en la noche, a las nueve de la noche en www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Radiolavozdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda herbolaria. Esa es para cuando usted no pueda salir de casa, pueda solicitar vía telefónica alguna fórmula o bien que le lleven directamente a la fórmula a su casa marcando el número telefónico siguiente 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 Horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado De 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado Tienda en Ecatepec, Estado de México Ecatepec, Estado de México Avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal, Ecatepec Frente al Laboratorio de Salud Digna y Estación de Mexibus, Estación San Cristóbal de la línea amarilla En Ecatepec de Morelos, Estado de México, el teléfono es 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 La atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde De lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde Tienda en Texcoco, Estado de México En Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso, colonia centro Entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle A una cuadra de la catedral en Texcoco, Estado de México Está frente a Coppel El teléfono 59 56 88 67 76 Tienda en la Ciudad de México Tienda en el Centro Histórico Calle 5D, Febrero número 48 Calle Esquina de Cormesones y a una cuadra de la Farmacia París Anotamos el número telefónico 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 Metro Cercano Metro Pino Suárez También en la Merced Ciudad de México Anillo de Circunvalación número 420 Anillo de Circunvalación número 420 local 4 Entre General Anayi Zavala A una cuadra del Mercado de los Dulces Teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 En Huipurco Tienda en Huipurco Esto se termina en la Ciudad de México Dentro de la Ciudad de México Esta tienda sucursal Huipurco Calzada de Tlalpa número 4450 Calzada de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco Enfrente de un Vips Y a cuadra y media de la estación del tren Ingero de la estación Huipurco La atención es de lunes a sábado El teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 Ahora en paradero del Metro Zapata Ciudad de México Avenida Universidad número 790 Sótano 1 local 13 Paradero del Metro Zapata Colonia Santa Cruz Sato Jack Anotamos el número telefónico para informes 55 56 04 60 95 55 55 56 04 60 95 Tienen el paradero del Metro Zapata Bueno, vamos al corte y regresamos Bien, ahora vamos a elaborar nuestra fórmula herbal La fórmula del día La fórmula magistral Vamos a describir para qué nos va a funcionar Para qué nos va a servir Cuáles son los signos Cuáles son los síntomas Del herpes zóster o culebrilla Pues hay dolor de intensidad variable Picazón, cosquilleo Ahí es la zona donde va a aparecer la lesión Generalmente es a un lado Alrededor del tórax La cintura, el muslo O en la cara O incluso en el ojo Hay serpullidos sobre la zona De piel enrojecida Y sobre la que rápidamente Brotan ampollas Malestar de estómago Fiebre Dolor de cabeza Inflamación de los ganglios linfáticos Dolores musculares Y también cansancio Hay erupción Y las ampollas pueden causar Picazón intensa Lo que puede ser muy molesto Y puede dificultar Bastante Nuestro descanso Mucha molestia Mucha incomodidad Vamos a elaborar la fórmula Que contiene las siguientes plantas Vamos Anotando La fórmula contiene Rosa de castilla Calamondín Espinocilla Malva silvestre Manzanilla polen Sábila Nuevamente mencionamos la fórmula Rosa de castilla Calamondín Espinocilla Malva silvestre Manzanilla polen Sábila Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Tomamos de la mezcla Una cucharada sopera La hervimos en un litro de agua Diez minutos de hervor Y se toma Como agua de uso Recuerden Se toma como agua de uso Ahora vamos a elaborar La fórmula de los suplementos De las cápsulas Complementos de la fórmula herbal Contiene lo siguiente La fórmula es Con centaura Orégano de monte Prímula Goji Nuevamente repito la fórmula Centaura Orégano de monte Prímula Goji De estas cápsulas Tomamos una de cada una Y las tomamos Antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Ahora El suplemento adicional El suplemento para Coadyuvar Con la fórmula Para fortalecer El sistema inmune Es Elixir con Amla Elixir con Amla Su clave Es 1801 Clave 1801 Y vamos a tomar Un vasito dosificador Antes de cada alimento Y un vasito dosificador Antes de acostarnos Dos veces al día Un vasito dosificador A levantarnos Y otro vasito dosificador Antes de acostarnos Diariamente No se olvide de tomar diario Bueno Estamos platicando entonces Acerca de nuestras plantas ¿No? El día de hoy Pues estamos platicando Acerca de La sábila Ya dijimos que tiene Propiedades antiinflamatorias ¿No? También tiene Propiedades De cicatrización De heridas El aloe vera O sea La sábila Se ha utilizado Tradicionalmente Para acelerar La cicatrización De heridas También de quemaduras Cicatriza rápido Y permite Que se regenere La piel Casi sin que se note Es una gran ventaja ¿No? Sin que deje huella Puede promover En herboleda En herboleda se maneja Mucho esto ¿No? Porque es una propiedad Extraordinaria Promueve la regeneración Celular Reduce la inflamación Y eso claro Facilita el proceso ¿No? De cicatrización De heridas También se utiliza Para hidratar La piel Hidrata y suaviza La piel Por eso es que Se utiliza mucho En productos ¿No? En el mercado Los encontramos En la cosmética Como cremas Hidratantes Losiones Bueno Se puede utilizar Directamente ¿No? Podemos utilizar Para la piel El aceite De sábila Que se obtiene Exactamente De este vegetal De la sábila Incluso Para alivio De quemaduras Nos proporciona Pues La solución ¿No? Para las quemaduras Incluso solares Antiinflamatorias Y demás Bien Continuamos Vamos a dar Asesoría volaria A las personas Que nos llaman Vía telefónica Vamos a iniciar Buenos días ¿Con quién hablo? Con Aldo Onésimo Aldo Onésimo Adelante Te escucho Ah Primero Este Rodrigo Mire Sufro de la Próstata inflamada Si Próstata inflamada ¿Qué más? Y este Pues no sé ¿Qué es lo que Me podría usted Recomendar? De hecho Tengo De antígeno Próstático Muy elevado Hasta 48 Muy elevado Ajá Y este Sufro también De la Pues De la colitis Y tengo también Gastritis Colitis y gastritis Ajá Otra cosa Y nada más Es lo que más Este ¿Qué más ¿Qué edad tienes? 59 años 59 ¿Cuánto pesas? 64 64 64 ¿Tu estatura? 159 159 Bueno Vamos a hacer la fórmula Vamos a robar nuestra fórmula Para que pues ya se resuelva ¿No? Entonces buscamos nuestras plantas Las plantas apropiadas son Las plantas apropiadas son Vamos anotando Utilizamos Laurel Albajaque Raíz de indio Nim Trompetilla roja Hojas de durazno rojo Bueno fue lo siguiente Laurel Arbajaque Raíz de indio Nim Que escribe Nem También Trompetilla roja Durazno rojo Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua 10 minutos de hervor Se toma como Agua de uso Suplementos Vamos con suplementos ahora Utilizamos Gourma estandarizada Polen de flores También Jurema Maitaque Entonces fue Gourma estandarizada Polen de flores Jurema Maitaque Estas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Yo soy José de Jesús Romo de Aguascalientes Sí Adelante te escucho Mire Este Yo Este Llamo por dos Problemas Sí El Primero Este Yo creo Creo Que Se trata De Prostatitis Sí Y el Segundo Es Diabetes Diabetes Sí Sí ¿Qué más? Nada más ¿Qué edad tienes? ¿Cómo? ¿Qué edad tienes? Yo tengo 70 ¿70? ¿Tu peso? 68 Y medio Sí Estatura 1 73 1 73 Bueno Con eso hacemos la fórmula Vamos a buscar las plantas Lo tengo Ahora sí Utilizamos lo siguiente Orejas de ratón Choya Gorongoro Palo de tres costillas también Bambú chino Paraima Por lo siguiente Oreja de ratón Choya Gorongoro Palo de tres costillas Bambú chino Paraima Desclama las plantas juntas Por pachas iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua 10 minutos de hervor Vamos a tomarlo Como agua de uso Ahora suplementos Carqueja con vitamina B2 No B12 Carqueja con vitamina B12 Gluteína Arándano azul también Semilla de uva con colina Menciono otra vez Carqueja con vitamina B12 Gluteína Arándano azul Semilla de uva con colina Una de cada una de estas cápsulas Se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Buenos días ¿Con quién? Patricia Patricia adelante Te escucho Lo que pasa que hace más de dos años Estoy sufriendo de dolor de cuerpo Debilidad en piernas No puedo subir El nivel de una silla En los brazos Falta fuerza En los brazos No puedo cargar un bebé Sí Y tengo demasiada Comenzuela en todo el cuerpo Se me pone roja Y caliente El año pasado Me diagnosticaron Dermatomiasitis Y pues mi estómago Pues ya de tanta pastilla Ya no tolera Y me inflamo mucho Tengo colitis Y pues yo creo que de tanta pastilla De tanto corticoides La cara la tengo como echada Los cachetes Y los párpados Sí Y el cabello se me cae mucho Sí ¿Qué más? Eso sería todo Bueno Te falta mucha fuerza entonces En tus brazos En tus piernas Bueno ¿Qué edad tienes? Tengo 27 años 27 años ¿Cuánto pesas? 30 kilos 60 ¿Estatura? 1.65 1.65 Bueno Vamos a elaborar Nuestra fórmula entonces A ver Vamos anotando Aquí utilizamos Lo siguiente Utilizamos Telacandón Telacandón Árbol de fuego Escamonea Hierba del pasmo Llantén indio Ten náhuatl Lo menciono otra vez Telacandón Árbol de fuego Escamonea Hierba del pasmo Llantén indio Ten náhuatl Meclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un hito de agua 10 minutos De hervor Se toma como agua de uso Bueno Ahora vamos a utilizar Suplementos Utilizamos Coenzima Q10 Glicina Glicina con calcio De coral Vamos a utilizar Trebol rojo Otra más Abrojo amarillo Ahora sí Coenzima Q10 Glicina con calcio De coral Trebol rojo Abrojo amarillo Esas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Bien Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Gracias a Jade Rodríguez Por su participación Gracias Jade Muchas gracias Por la invitación Rodrigo Bien Me despido Con una frase De la sabiduría huichola De los huicholes Si mi corazón Es bueno Me convierte En reflejo De los dioses Como un espejo Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación